a toda esta sesión organizada por la Comunidad Español de Autodesk y por Lucrecia Real, la Experelit, que nos va a presentar una de las novedades en Revit 2024, que ahora nos va a presentar, nos va a explicar un poquito más sobre esta novedad, sobre topografías. Así que ya sin más dilación, doy paso a la experta Lucrecia Real para que pueda empezar con su presentación. Lucrecia, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenas noches, depende de donde estén. También les quiero mostrar hoy una de las herramientas muy buenas que conocemos en Revit 2024, que es todo lo que es TopoSolid. No sé si me llegan a ver, no puedo activar la cámara. No te preocupes, Lucrecia. Ok, bueno, en total ya me conocen. Bueno, para aquellos que no saben quién soy, bueno, soy arquitecta, egresada a la Universidad de Buenos Aires, yo estoy en Argentina, soy consultora e implementadora de todo lo que es la metodología BIM, soy docente del Máster Internacional BIM Management de Sigurat, además soy senior BIM Consulting en Boyanzi, experta elite, como saben, y certificada en Revit. Y vamos a ver hoy parte de todas estas herramientas nuevas que tenemos dentro de TopoSolid. Tanto sea la creación, con las distintas herramientas de creación que hay, la edición y cómo cambiamos lo que es la superficie que teníamos existente en Revit 23 a la superficie o el TopoSolid que ahora tenemos en 2024. Lo primero que vamos a ver cuando trabajamos con esta herramienta nueva es que no tenemos ya parte de herramientas que existían en la versión 2023, como son los PAD, como son el Merged Surface, Subration o Split Surface. Bueno, Subration lo vamos a tener de otra manera y Split Surface también, pero ya no existe más el comando PAD. En la parte inferior estamos viendo cómo es ahora el Ribbon. Bueno, además aproveché e incorporé la visualización nueva, la interfaz nueva que tenemos, que ahora podemos poner todo en negro si queremos. Y el cuadro de Machine and Sight, que si ustedes se fijan, está mucho más comprimido, seguimos teniendo la posibilidad de poner componentes en el site, como son los árboles, parking, tenemos propiedades de líneas, podemos poner las cotas de los contornos, hacer un análisis de la superficie, que algo de esto es lo que vamos a ver hoy. Como ven, ahora la herramienta se llama TopoSolid o sólido topográfico, si ustedes tienen en español el software, que es un elemento definido por puntos de elevación o datos importados. Estos elementos nuevos que tenemos van a ver que pueden ser anfitriones, ya sea de todos los componentes de emplazamiento, como dijimos, los árboles, el parking. Podemos colocar barandas y que estas barandas se ajusten a esa topografía. Y además, este topo ahora funciona como los sólidos que teníamos antes, o que tenemos, mejor dicho, en Revit. Al tener esta herramienta similar a los componentes de piso, como antes, entonces estos pisos los podemos subdividir en distintas capas. Y esas capas pueden tener espesor como para dar distintos extractos de lo que es el suelo. Bueno, les voy a ir viendo Revit y la presentación. No sé si están viendo mi Revit ahora. Sí, Lucrecia, vemos Revit. Bien. Entonces, bueno, acá tenemos la interfaz nueva, todo en color negro, y si yo vengo a abrir este archivo, fíjense que también tenemos la posibilidad de colocar el fondo donde uno trabaja. Yo a veces todavía no me acostumbro a todo el negro. Además, la visualización de cosas que teníamos por ahí ahora se ven diferentes y hay que ajustarlas un poco. Pero de cualquier manera, a veces trabajo de esta forma, con el fondo blanco. Fíjense que en la solapa View tienen una alternativa de tener todo lo que es las barras, el ribbon, las paletas, en color negro. Pero si ustedes quieren la zona de trabajo, la pueden colocar en negro o en blanco. Entonces, todavía hay algunas cosas como cotas y demás que estaban configuradas en archivos anteriores que con el fondo negro no las estoy viendo bien. Entonces, por eso, creo que es también un tema de costumbre. Hay que acostumbrarse. Bueno, como ven, esto es una topo que hemos generado. Vamos a ver ahora las distintas opciones que tenemos para generar este topo sólido nuevo. Y si yo selecciono este elemento, fíjense que ahora tenemos dentro de las propiedades la posibilidad de editar este tipo de sólido. Y cuenta con la misma caja de diálogo que tenemos en los pisos. Cuando yo vengo a editar, tengo la posibilidad de generar distintas capas con distintos espesores, con materiales, con grafismo, como para poder visualizar bien esta topo. Voy a seguir adelante con la presentación. Entonces, dentro de esta topo sólido también van a ver que, ahora les voy a mostrar en el Revit, que tenemos distintas subcategorías, como antes también teníamos las curvas, la triangulación. Por un lado, tenemos una categoría nueva que es Folding Lines, que son las líneas de plegado que tiene ahora esta herramienta. Y después tenemos los contornos primarios y secundarios, como se fijan. Yo acá se los puse los primarios en naranja, los secundarios en otro color, como para que puedan distinguir ustedes esa visualización. Si vengo al Revit, fíjense que yo voy a las visibilidades gráficas y dentro de las visibilidades gráficas, si busco topo sólido, vamos a contar con Split Line, que si yo ahora lo activo y le doy Apply, se va a empezar a visualizar mejor. Y además tengo la posibilidad de trabajar con las curvas de nivel, con distintos colores. Acá vamos a colocarle este color y vamos a poner otro color acá. Y ahí se empiezan a visualizar bien todos los elementos o las subcategorías que tiene esta topo. Bien, entonces, ¿cómo podemos generar hoy las distintas opciones de topo sólido? Bueno, hay tres alternativas, como teníamos antes, lo que pasa es que ahora está subdividido de otra manera. Tenemos la posibilidad de generar esta herramienta a través de archivos CSV importados, como teníamos antes, archivos con curvas de nivel o a través de generar con los puntos. Vamos primero con un archivo TXT, como para poder ver cómo se genera. Este archivo lo voy a cerrar. Vamos a abrir un archivo nuevo. Bueno, una de las cosas que tiene que en este momento no lo voy a usar, pero la posibilidad de trabajar con plantillas nuevas. Sí, hay plantillas que tenemos con multidisciplina, donde ya está organizado el Project Browser con distintas disciplinas. Ya viene un section box activo. Entonces, estas son las cosas nuevas que tiene Revit 24, que en otro momento también lo podemos ver. Voy a ir a Default Metric, o sea, perdón, a Default Metric en Metro. Yo ya tengo configurada una plantilla, al menos unidades métricas, para no tener que estar continuamente generando o modificando las unidades. Voy a hacer clic acá. Y lo que voy a hacer ahora, voy a ir a la solapa Machine and Site, dentro de Topo Solid. Y fíjense que tenemos las dos opciones que teníamos para generar una Topo, pero ahora me dice crear from import, o sea, trabajar con un archivo CSV o con un archivo de nueve puntos, o acá generar un sketch. Vamos a ir primero por la que tiene el CSV. Entonces, se me abre otra solapita, donde estamos trabajando con Topo Solid, y ahí me está mostrando cuál de las dos herramientas externas voy a traer. Voy a empezar a trabajar con un archivo CSV. Este archivo CSV lo que tiene son las coordenadas y la elevación de los puntos. Entonces, selecciono ese archivo que yo tengo, le digo Open, me va a preguntar en qué unidades está seteado, y ahí me va a traer el archivo. Tiene un nivel mucho más alto, por eso no lo vemos en el nivel en el que estaba parada. Vamos a colocarle un shade. Bueno, este es un relevamiento de una presa en la que estuve trabajando, donde me pasaba al topógrafo los distintos puntos que se iban generando mes a mes para certificar. Y además hacíamos comparaciones con el diseño que teníamos, o sea, comparábamos a través de nueve puntos lo proyectado con lo real. Entonces, bueno, esta es la superficie a través de un CSV. A partir de esta forma, también tenemos creación con un archivo de CAD que tenga las curvas de nivel configurada. Vamos ahora a generar otro archivito. Voy a cerrar este. Vamos a abrir un proyecto nuevo. Y ahora lo que voy a hacer es traer un archivo de CAD, donde yo ya tengo curvas de nivel. Entonces, voy a insertar un archivo de CAD. Se me abre en otra pantalla, tengo dos pantallas, se me abre en otra pantalla la caja de diálogo, donde, bueno, acá obviamente no voy a tildar esta opción para que se pueda generar la superficie. Esta configuración ya todas las conocemos es igual, no hay ninguna diferencia. Voy a abrir el archivo. Fíjense que este archivo ya tiene las curvas de nivel. Entonces, es el mismo que habíamos visto al principio. Entonces, lo que voy a hacer ahora es generar la superficie a través de ese archivo. Voy a venir a TopoSolid, le voy a decir que voy a crear a través de un archivo importado y ahora me voy a mover con un archivo de CAD. Selecciono el archivo de CAD. Esto es igual que antes, me hace las mismas preguntas. Me consulta cuáles son los layers que tiene la información de las curvas de nivel. No voy a colocar el cero porque el cero, bueno, tenía por acá la ubicación de cero, cero para capturar la georreferenciación y que me quede igual. Pero, bueno, en este caso no lo vamos a hacer. Para eso vamos a tener en el mes de mayo otro webinar, ¿sí? Donde veíamos todo el tema de las interoperabilidades que empezó, van con todo lo que es Civil, Infra. Bueno, y a mí me va a tocar el tema de la relación de Civil con Revit. Así que ahí vamos a ver esta georreferenciación. No es tema para hoy. Así que los invito también para la próxima charla. Entonces, voy a apagar el cero, donde acá tengo las curvas de nivel que tiene la topo. Ahí me está generando la superficie, ¿sí? Y si ahora no tengo que hacer clic en cerrar y nada de eso, no hace falta, automáticamente me genera la superficie. Y acá tenemos, voy a apagar el CAD. Y ahí tenemos también la superficie que ya viene con un estilo configurado, ¿sí? Si vamos a D-Type, tiene este estilo configurado. Pero, obviamente, uno puede generar otro estilo o tal vez necesite tener mayor profundidad porque tengo que poner las bases y quiero hacer el cálculo de cuánto me llevan las bases. Si quiero visualizar la base con la superficie, entonces, obviamente, podemos generar, duplicar y editar la estructura con los materiales que nosotros querramos colocar. Entonces, esta sería la forma de generar un topo sólido a través de un archivo de CAD. Por otro lado, tenemos la posibilidad de generar un topo sólido a través de un sketch, ¿sí? Acá esto tiene herramientas nuevas que, en realidad, no son tan nuevas porque ya aparecían en la versión 2023.1. Aquellos que lo actualizaron al 2023 van a ver que esto que les voy a contar ya estaba. Pero, bueno, para los que no lo habían actualizado al 2023.1, bueno, es nuevo, ¿sí? Y en 2024, obviamente, también está. Entonces, cuando yo entro a Sketch, entra la barra como si, va a trabajar en Sketch, ¿sí? Con las herramientas básicas de dibujo. Y otra de las cosas que podemos configurar ahora es decirle esos puntos relacionados a qué se van a colocar. Esto es lo que les decía que apareció en 2023.1 y en 2024 también está. ¿Cómo son? Añadir puntos relativos a la superficie. O sea, yo a partir de la elevación que tengo le agrego más o menos lo que uno quiera. O añadir puntos en valores absolutos. Pero esos valores absolutos también salen de alguna base de la elevación. Que tenemos, como se fijan acá, ¿sí? O sea, si yo despliego este botón, vamos a tener estas opciones que aparecen acá donde me dice esos puntos. ¿En relación a qué lo vas a colocar? ¿En relación al nivel actual? ¿Sí? Que sería el current level. ¿En relación al punto base del proyecto o el project best point? ¿En relación al punto de reconocimiento? ¿En relación al punto base del proyecto que sería el sublet point o en relación al origen interno que tengo en Revit? Por las dudas, ¿sí? Yo acá incorporé algo de conocimientos en relación a lo que es el punto base del proyecto o el project best point. Que me permite establecer una referencia, ¿sí? A la colocación de objetos en relación al modelo, ¿sí? Cuando uno arranca Revit, tanto el project best point como el sublet point están en el origen de coordenadas. Pero, obviamente, dependerá de cómo trabajamos estos puntos se van a desplazar. Esto es parte de lo que vamos a ver en el próximo webinar que les decía la relación de CIVIC con Revit porque es muy importante para todo lo que es la georreferenciación. Y el punto de reconocimiento o el sublet point da un contexto real, ¿sí? O sea, siempre trabajamos con georreferenciación. Bueno, entonces, es un punto geodésico, ¿sí? Que está conocido y es a partir de eso donde se va a generar toda la georreferenciación de mi proyecto, ¿sí? O sea, hace referencia a un sistema de coordenadas reconocido. Fuera de eso, bueno, esperen que vamos a pasar a generar un atopo a través de un sketch. Voy a cerrar este archivo. Vamos a abrir un archivo nuevo. Sí, como verán, estuve armando todos los archivos para poder trabajar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a traer, voy a insertar un archivo de CAD, ¿sí? Que tengo acá. Vamos a traer este que después lo vamos a seguir trabajando. Voy a apagar ahora esto. Vamos a apagar la categoría. Bueno, este es un archivo de CAD de una vivienda unifamiliar, ¿sí? Entonces, es muy plano. O sea, no tiene curvas de nivel, es plano. Pero tal vez quiero hacer un poco de juego donde está la pileta, hacer un movimiento pequeño de suelo ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a generar la superficie, ¿sí? Entonces, vamos a ir a Mazing and Sight. Cuando vamos a Mazing and Sight, vamos a decirle ahora que vamos a trabajar a través de un sketch, ¿sí? Fíjense que aparecen las herramientas como en piso, como en el silorazo, ¿sí? Las herramientas de dibujo. Y voy a dibujar, ¿sí? Mi superficie, ¿sí? Que obviamente yo puedo indicar si quiero con respecto a una línea hacer un equidistante y demás. Entonces, bueno, voy a trabajar con estos puntos. Vamos a hacer un par de arcos acá. Voy a ir a este punto. Vamos a activar. Vamos a ir a línea. Volvemos a arco. Vamos a ir a la línea. Y ahí ya tenemos la forma que va a tener, ¿sí? Mi superficie. Yo a esta superficie le voy a decir que le quiero colocar en mayor profundidad, porque después voy a hacer una pileta y demás. Entonces, necesito tener mayor profundidad para que se visualice el pozo, ¿sí? No sé, le vamos a decir 6 metros. Le doy OK. Le doy OK. Y ahora sí, cuando estoy en sketch, tengo que terminar con el tilde verde, igual que cuando trabajamos con piso. Y si vengo acá, ahora ya tengo mi superficie. Vamos a cambiarle mi superficie con el espesor que le habíamos dado, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una superficie que viene desde una versión anterior? Yo tengo una superficie hecha con Revit 2023. ¿Cómo la abre o cómo puedo convertir esa superficie en un topo sólid? Entonces, vamos a cerrar este archivo. Y vamos a abrir esta superficie. Fíjense que se me está actualizando de la versión 2023 a la 2024. Y cuando lo abro, la selecciono y la detecta como una superficie anterior. Esta superficie anterior, obviamente, yo no tengo las otras herramientas que tenía antes como para recortarla o generar un pad. Entonces, es posible que tenga que convertirla a un topo sólid. Entonces, vengo a este iconito. Fíjense que cuando yo lo abro, automáticamente me abre esta barra en el ribbon específica para modificar esos elementos que yo estoy seleccionando. Y acá tengo el icono que me permite convertir este topo a un topo sólido. Entonces, cuando lo selecciono, me va a decir con respecto a qué nivel, qué familia va a ser. Obviamente, va a ser topo sólido. Le doy OK. Y a partir de ahí, me convierte esta superficie en una superficie nueva. A un topo sólido. Si ustedes se fijan, los estamos viendo así como con elementos superpuestos. ¿Por qué? Porque estoy viendo la superficie anterior. Fíjense que ahí estoy seleccionando la superficie anterior. Y si yo la apago, bueno, los iconitos han cambiado un poco, sobre todo con el tema del fondo oscuro. Voy a apagar esa superficie. Y ahora vemos el topo sólido que nosotros generamos. Y vamos a ver ahora cuáles son estas herramientas que tenemos acá. Ahora, entonces, eso es lo que está. A ver, no me acuerdo si había dejado un segundo. Sí. Voy a abrir otro archivo que también es de la versión 2023 para que visualicen algunas cosas que podemos llegar a hacer. Fíjense que en este caso, yo además de tener la superficie, tenía un pad. Entonces, si yo tengo un pad existente, ese pad en 2024 ahora lo puedo llegar a modificar. Puedo llegar a modificar. Bueno, estoy en otro nivel, por eso se ve así. Le doy OK. ¿Ven? Ahí ya modifiqué el pad. Le puedo cambiar sus propiedades a ese pad. O sea, que puedo modificar los componentes que tiene en ese pad. También puedo moverlo. Si yo tengo ese pad, lo puedo mover. Pero no puedo generar nuevos pads. Y si yo tengo una subregión, lo único que puedo llegar a hacer es generarla como un topo sólido. Esas son las restricciones que tenemos cuando venimos de la versión 2023 a la versión 2024 con estos componentes. Como la topografía, el pad o subregiones. Vamos a cerrar estos para seguir adelante. Porque vamos a seguir con el topo sólido. Vamos a ir ahora a... Bueno, esto es lo que les acabo de decir. Que puedo modificar su visibilidad. Puedo cambiar el tipo de pad. Modificar su estructura. Moverlo. Pero no tengo la posibilidad de generar nuevos. Vamos a ver ahora qué cosas puedo hacer con estas topografías nuevas sólidas. ¿Qué son? La posibilidad de subdividirla. Hay dos herramientas como para subdividir. Una es una que cuando yo selecciono el sólido, se activa. Y la otra es directamente con la herramienta split. Que podemos usar para recortar un muro. Entonces, ustedes me van a decir, pero ¿cómo hago para generar el gap? Lo que pasa es que cuando yo entro a la herramienta split y toco un sólido de topografía, ya entiende que lo que queremos hacer tal vez son líneas, ¿sí? Como para poder subdividirlo y ponerle diferentes materiales. Bueno, o hacer lo que querramos. Y otra de las cosas importantes que a mí me encantó. Hay amigos míos que no, ¿sí? Pero a mí me pareció muy, muy bueno. Yo siempre digo, si uno quiere hacer un muy bien movimiento de suelo, la herramienta ideal para sacar el movimiento de suelo es Civil 3D. Pero para hacer algunas cosas básicas, algunas cosas que nosotros queremos hacer cuando presentamos nuestros proyectos, tener un entorno, una vereda y demás, la podemos llegar a trabajar directamente desde Revit. Por eso tenemos estas herramientas, ¿sí? Y algo que siempre queríamos hacer y nos quedaba mal era, ¿qué pasa si yo coloco, no sé, esta pileta o coloco las bases? Bueno, en este caso poníamos un pad profundo para que me corte, ¿sí? El espacio. Pero si teníamos esto, ya era bastante difícil de hacer. Entonces, ahora cualquier elemento que coloquemos, ¿sí? Sólido, yo lo puedo recortar con esta topo sólido, ¿sí? Entonces, eso es algo nuevo que tenemos. Entonces, voy a abrir. Vamos a abrir. Podemos abrir este archivito, ¿sí? Que es el de la casa que les había mostrado. Es el terrenito este que habíamos visto. Entonces, este terreno, fíjense que ahí está, ¿sí? Podemos agarrar. Acá lo tengo. Lo voy a subir el CAD para que se visualice. ¿Ven? Ahí está. Vamos a ver qué espesor tenía. A ver, este no lo había modificado. Vamos a ponerle de nuevo 8 como habíamos hecho anteriormente, ¿sí? Entonces, una de las cosas que podemos hacer es cuando yo estoy seleccionando el topo sólido, ¿sí? El sólido, subdividirlo. ¿Ven? Acá tengo este comando que me permite subdividir, ¿sí? Y ahora vamos a, no sé, supongamos que lo quiero subdividir así. Le doy OK. Entonces, a esta parte, vamos a poner un 3D, ¿sí? Yo la puedo subdividir. Lo que hace en realidad es generar un sólido, ¿sí? En positivo. Por eso que nosotros le podemos dar distintos tipos de espesores. La otra alternativa es recortar, ¿sí? Es recortarlo. Entonces, vamos a seleccionar, ¿sí? Ese es sólido. Y voy a ejecutar la herramienta split, que la puedo hacer por teclado o puedo buscarlo desde acá con split. Y ahora, fíjense que automáticamente cuando yo selecciono la superficie, me permite ejecutar las herramientas, ¿sí? Que necesito. Sí, no sé, vamos a suponer que voy a hacer esto. Lo que sí tiene que ser un límite cerrado, ¿sí? Y ahora yo tengo, vamos a ponernos en un 3D. ¿Ven? Yo tengo ya subdividida, ¿sí? La topografía y también le puedo dar distintos materiales, le puedo decir distintos espesores. Sí, vamos a poner un shade para que se visualice. Ahí está, ¿ven? Entonces, de esa manera yo puedo subdividir con el comando split una superficie. La otra edición que podemos hacer, como les decía, es recortar, ¿sí? A través de algo sólido y hacer un pozo, ¿sí? Por decir de esa manera. Entonces, fíjense, vamos a hacer algo acá. Voy a, vamos a hacer dos cosas. Por un lado, voy a traer unas bases, ¿sí? Todavía no están las columnas, nada, pero no importa. Para que puedan ver la función. Entonces, voy a insertar. Voy a cargar de Autodesk porque me parece que no tengo, a ver, vamos a ver, pero creo que no tengo fundaciones cargadas. No. Entonces, voy a entrar a insert, voy a cargar desde la nube de Autodesk. Voy a cargar, ahí ya tengo fundaciones, no sé, vamos a cargar esta, cargar, ahí me está cargando las fundaciones, ¿sí? Y ahora sí, vengo a estructura, voy a fundaciones y vamos a suponer que voy a colocar una fundación en esta columna. Me está diciendo que, bueno, me salió un cartel acá, que no lo puedo ver porque esto está por debajo. Entonces, podemos hacer, primero voy a, a ver, el View Range. A ver en qué me lo pasé. Acá está. Vamos a modificar la profundidad. Ok, ahí está. Es muy grande para esta casa. Bueno, no importa, porque es el ejemplo. Voy a copiar, vamos a colocar unas bases por acá, o sea, no se va a caer esta casa ni por casualidad. Ahora, sí, bueno, vamos a poner algunas, algunas bases y otra cosa que voy a hacer es voy a generar una masa, una masa in place. Me está diciendo que la masa no se va a ver, no pasa nada. Y vamos a dibujar este contorno. Ese contorno. Le vamos a decir que a partir de eso me genere un sólido. Sí, ahora vamos a ver en 3D todo esto. Fíjense, ahí están las bases. Entonces, a este sólido, lo voy a tirar para abajo. Entonces, ahí tenemos todos los elementos que antes hacíamos. Y antes esto lo hacíamos con un pad. Entonces, ahora fíjense que si yo voy a la opción de Modify. Esperen que tengo que terminar, perdón, porque esto lo hice como masa, entonces tengo que terminar la masa. Ahora sí, voy a ir a Modify y acá tengo la opción de Cut. Entonces, lo que voy a hacer es decir, voy a cortar esto con esto, ¿sí? Y puedo hacer un Cut múltiple. Voy a seleccionar mis bases. Vamos a seleccionar las bases. Y bueno, fíjense que ahí ahora tengo el hueco de la pileta. Y si yo vengo, vamos a ir a hacer un corte. Vamos a hacer un corte por acá. Go to View. Vamos a hacer un Shade. Ven que mi terreno corta en relación a las bases que tengo. Esta es una herramienta que para mí es muy, muy buena para poder hacer ese tipo de cosas. Porque además, si yo quiero sacar, por ejemplo, un talud, antes no podía. O sea, siempre se me recortaba en forma recta. Si yo ahora hago una masa con una base, con una forma y la parte superior con otra forma que cuente con el talud necesario y hago este Cut, voy a poder sacar bien los metros cuadrados, perdón, metros cúbicos de excavación con el talud que me indican. Insisto, el software para todo lo que es movimiento de suelo es civil, civil 3D. Pero nosotros en Revit podemos trabajar y tener algunas herramientas como para algún proyecto relativamente básico poder utilizarlo sin problema y hacer algunas operaciones de movimiento de suelo. Bueno, entonces, acá vimos todo lo que era la posibilidad de subir. Ah, no, perdón. Esta todavía no, no, sí, sí, la hice. Sí. Ah, lo que les quiero mostrar, vamos a hacer, vamos a abrir otro archivo. Este lo voy a sacar porque después no me va a servir para lo que lo quería hacer. Vamos a agarrar este archivo. Cuando yo puedo generar una subdivisión, bueno, este es el mismo proyecto, pero acá ya está la casita levantada, ya está la pileta, sí, les quería mostrar que hay una herramienta también dentro de la subdivisión, cuando crea ese sólido nuevo, que me permite decirles si quiero ver las curvas de nivel o no, sí, nada más que eso. Eso es algo muy simple, pero vamos a hacerlo, entonces voy a seleccionar la superficie, le digo que voy a hacer una subdivisión, sí, todavía no vimos lo de los puntos, ahora vamos a ver, voy a hacer una subdivisión, entonces puedo dibujar, bueno, no sé, vamos a hacerlo por acá, a ver, vamos a hacer esta parte de la entrada, le digo que esto quiero que siga así, así, sí, bueno, vamos a hacer algo básico. Esto tiene que ser un límite cerrado, vamos a hacer un límite cerrado, sí, vamos a hacer un trim ahí. Quedo más finito, vamos a correr un cachito, ahí está, sí, y le puedo dar un espesor, sí, a este sólido que vamos a generar y si ustedes se fijan ahora en 3D, esto tiene también, se visualizan las curvas de nivel que tiene esta herramienta nueva, este elemento nuevo que generamos. Pero si yo lo selecciono, si selecciono esta subdivisión que hicimos, tengo un tilde, no sé si lo llegan a ver acá, sí, que lo que hace es decirle si quiero o no visualizar las curvas de nivel en esta subdivisión que hicimos. Entonces, fíjense que ahí veo las curvas de nivel, si yo lo selecciono y destildo esto, ahora esas curvas de nivel ya no las vemos. Entonces, vamos a suponer que acá mismo, sí, que no les mostré todavía las herramientas de edición, vamos a suponer que acá quiero hacer algo más elevado. Entonces, cuando yo toco la topografía, fíjense que aparecen las mismas herramientas que aparecen en pisos, sí, que me permiten modificar los subelementos. Entonces, si yo selecciono acá, se muestran los puntitos en color verde, igual que en los pisos. Y acá hay un warning porque, como ahora es un sólido, el sólido de los pisos de la vivienda se están interceptando con el sólido de la topografía porque todavía no lo generé, no hice el cat. Por eso aparece ese warning. Pero fíjense que si yo voy a colocar un punto, sí, aparece toda esta parte nueva, estas herramientas nuevas dentro de nuestro Ribbon, donde lo primero que me pregunta es si lo voy a hacer teniendo en cuenta los puntos en relación a la superficie o en un valor absoluto. Si yo le doy un valor absoluto, lo que les había mostrado en el PowerPoint es con respecto a qué, si con respecto al nivel que tengo ahora, quiero hacerlo, si con respecto al Project Point, Base Point, con respecto al origen interno. Entonces, le puedo decir, por ejemplo, que acá quiero levantarlo, no sé, un metro y medio. Entonces, fíjense que yo voy colocando los puntos y me va generando, ahí me está diciendo cuál es el valor en la cota que tiene en este momento la superficie, pero yo le puedo indicar esta elevación que quería hacer. Ven, ahí quedó, eso ahí, no sé, vamos a hacer un solario en ese sector. Y si yo vengo de nuevo a editar los elementos, tienen la misma opción que tienen cuando están trabajando, sí, en pisos, sí, es exactamente igual. Bueno, una de las cosas nuevas, les comento que tiene ahora los pisos, vieron que cuando uno trabajaba con pisos y cambiaba las elevaciones que daban los bordes y los hatches, siempre quedaban muy mal. Bueno, ahora puedo alinearlo bien a esos patrones para que queden bien visibles. Bueno, esa sería, digamos, la forma, sí, en que yo puedo trabajar a mano los puntos de una superficie sin tenerla con los Cs o con curvas de nivel. Sí, estoy diseñando algo sencillo. Y por último, lo que les quería mostrar es la posibilidad de también el cálculo de volúmenes. Sí, cuando hacemos este cut y se modifica los metros cúbicos que tengo, sí, y ahí podría sacar cuánto es lo que tenemos que excavar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Voy a hacer, así como hice ahí, un cubito para ver todo el proceso. Voy a cerrar esto. Vamos a cerrar esto. Vamos a abrir un archivo de cero. Abrimos un archivo de cero. Vamos a generar una superficie por Sketch simple. Así vemos todos los pasos. Vamos a decirle que esta es mi superficie. Le doy OK. Y a esta superficie, como yo quiera hacer una comparativa de lo que tengo y cómo me va a quedar con esta sustracción que voy a hacer, le voy a decir que esta superficie es de una fase existente. Entonces, voy a seleccionar la superficie, la voy a poner en fase existente. Esto se podía hacer antes, no es nada nuevo. Y ahora van a ver que aparece como media grisadita, porque es algo existente, porque yo tengo la configuración de existente, como viene por default, no toque nada, no modifique nada. Vamos a decirle que quiero generar, vamos a ir acá, quiero generar otra superficie. Entonces, esta herramienta ya la teníamos. Esto no lo mostré porque es exactamente igual que antes, por colocar árboles o cualquier elemento de componente site, estacionamientos, ver las propiedades y colocar etiquetas a las curvas de nivel. Y esto también existía, o sea, este proceso hasta ahora que voy a hacer es exactamente el mismo. Entonces, acá lo que vamos a hacer es decirle que voy a generar una nueva topografía, y lo que me dice acá es si quiero hacerla exactamente igual que la topografía existente, o si solamente quiero hacer una topografía basada en los puntos que tengo en el perímetro. Y toda la parte interna no lo toma. Yo le voy a decir que me haga, en este caso es igual porque es plana, pero le voy a decir que me tome los puntos que tiene esta topografía, o sea, que me la copie fiel, la voy a seleccionar a esa topo, ahí me levanta los puntos, acá me levantó nada, porque son cuatro puntos los que tengo, pero imagínense, o sea, no quise hacerlo con una superficie más grande porque muchas veces para hacer los cálculos tarda, sí, un poquito, y como siempre los webinars son medios apurados, por eso hacemos esto. Y ahí ya tengo, en este caso, la superficie existente y la nueva. Entonces, fíjense que acá, de nuevo, como hay dos elementos superpuestos, se ven como esos colores así mezclados, pero le puedo decir que solamente quiero ver la fase nueva, entonces voy a seleccionar y voy a decirle que quiero ver solamente la fase nueva, entonces ahí vemos solamente la topografía de esta fase. Vamos a venir a este nivel, vamos a poner de nuevo esas fundaciones, por más que este es chiquito, pero bueno, podría también agrandarlo, pero lo voy a dejar tal cual esto. Entonces vamos a insertar, vamos a venir a fundaciones, y le voy a decir que, bueno, vamos a traer otra, vamos a traer esta. Me cargó, sí, voy a decirle en estructura, fundaciones, que voy a poner eso, ahí dice clic sin querer, ¿qué pasa? El tema del view range, acá lo tengo, vamos a decirle menos 6, así vemos, la vamos a mover y la vamos a poner acá, vamos a copiar esto, estas dos, ahí me lo tomó, copy, vamos a copiar de nuevo. Bien, y ahora vamos a hacer lo que habíamos hecho antes, ¿sí? Ven que les decía que me quedó corto, pero no importa porque quiero que sea igual a la existente, en tu caso primero tendríamos que haberle a la existente puesto mayor profundidad, pero para el ejercicio que quiero hacer me sirve. Vamos a cortar una tarea múltiple, selecciono la superficie, selecciono las bases, ahí estamos, ¿sí? Y ahora lo que quiero hacer es generar una planilla donde pueda ver los metros cúbicos de la topografía existente y los metros cúbicos de la topografía nueva. Entonces, vamos a ir al menú superior view, schedules, vamos a decir que vamos a hacer una planilla de topo solid, donde tengo acá, la T directamente era más rápido, topo solid, y le voy a decir que quiero llevar el área, el volumen, la fase, que es lo que más me interesa, y nada más. Ah, sí, y vamos a llevar el relleno, ¿sí? Entonces, vamos a acomodarlo, primero que muestre la fase, esto lo vamos a poner al final, y le doy OK. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no me muestra la topografía anterior? Porque en esta visualización me está diciendo, vamos a hacer clic en Windows Style, así vemos su mall, así vemos todo. En esta planilla estoy en este momento con la fase nueva, o sea, yo podría, acuérdense que las planillas también se pueden dividir por fase. Entonces, acá estoy en una fase nueva, pero si le digo, quiero ver todas las fases, fíjense que ahí me está mostrando ya la fase existente, la fase nueva, cuál es el área de las dos que son iguales, pero acá tengo una diferencia de volúmenes, y acá me dice que tengo una excavación de 782. Cuando yo vengo acá, vamos a ver si esto se actualiza, si yo agarro esta base y digo, ay, no, esta base no va, le digo suprimir, fíjense cómo automáticamente va cambiando todo y va descontando, ¿sí? O sea, en realidad va sumando lo que estamos sacando, ¿sí? Ven, si yo ahora elimino todo, me queda igual y acá no tengo nada de corte, ¿sí? Si vuelvo para atrás, fíjense cómo cambia en forma automática. Entonces, esto está muy bien, ¿sí? De hecho, si yo, como les decía, hago una masa que tenga diferente forma, ¿sí? En la parte inferior, con la parte superior, tomando un talud necesario, voy a poder sacar la excavación con talud que hace, que antes hacíamos este mismo proceso de duplicar la topografía, hacer un pad, pero siempre me quedaba recto, ¿sí? Y solamente podía hacer ese tipo de juegos con pad. En cambio ahora, hasta con cualquier elemento sólido, un muro, una fundación, lo que necesite, ¿sí? O una masa, puedo justamente hacer este recorte en este topo sólido. Bueno, de mi parte, nada más. Les agradezco por participar. Estos son mis contactos y, bueno, el mail, en Twitter, donde me pueden encontrar, en LinkedIn, en la comunidad de Autodesk. Entonces, obviamente, los invitamos a todos. No sé si, Jaime querés, perdón, Jaime, Joaquín, querés vos comentar todo lo relacionado a la comunidad y todo lo que tenemos. Totalmente, Lucrecia. Muchísimas gracias por la sesión que nos has ofrecido hoy. Si quieres, tenemos un par de dudas que las podemos resolver y después comento cuáles son los futuros eventos de la comunidad, a los próximos eventos de la comunidad. Tenemos la primera pregunta, no sé si la puedes ver, Lucrecia, de Viviana, que nos comenta si, con esas actualizaciones en topografía, el flujo de trabajo con terrenos importados de civil será más sencillo, o cómo recomiendas que sea el flujo si se pretende trabajar en proyectos urbanos y arquitectónicos a la vez. Sí, ¿qué tal, Viviana? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué pasa? Todo lo que sería la superficie, sobre todo si es para algo de infraestructura, proyectos urbanos, pero supongamos que nosotros estamos haciendo el barrio, pero tenemos la superficie generada ya en civil, una opción sería trabajarla a través, bueno, también hay que ver cómo está armado el equipo y cómo se trabaja. Si nosotros estamos trabajando con distintos equipos y trabajamos en la nube, lo más fácil sería a través de la nube de Autodesk traer esa superficie de civil. Si no, lo que podemos hacer es, si no trabajamos con Autodesk Construction Cloud en forma colaborativa, porque en eso hay que tener el Collaboration Pro también, es traer la superficie con las curvas de nivel y en ese caso genero el topo sólido a través de las curvas de nivel. Otra cosa, no mostré, pero una de las cosas que se pueden hacer, que también está muy bueno para un proyecto así de infraestructura, es que si yo tengo que hacerle cordones, supónganse que hago una subdivisión para decir, bueno, esta es la parte de la calle, donde está faltada y tengo que hacer un cordón cuneta, bueno, puedo usar, como es un sólido y es muy similar a piso, puedo usar los bordes de piso, el edge, con la forma que va a tener mi cordón e incorporárselo fácilmente. Así que yo te diría, traete las curvas de nivel, generate el topo sólido y a partir de ahí empezás a trabajar todo lo que sería la parte urbana del proyecto. ¿Querés que vea yo las preguntas? Las estoy visualizando. Sí, perfecto, podemos ir con las preguntas, claro. Bien, ahí veo a Luis que dice, en esta versión entonces ya no es necesario hacer plataformas para crear vaciados en el terreno. No, es que no existen más las plataformas. Lo que tengo que hacer ahora, si quiero hacer una excavación o un vaciado, es o generar un elemento masa o trabajar con algún elemento sólido, como yo puse las fundaciones, pero puede ser un muro, puede ser una columna, o una viga, no sé, tengo la viga de fundaciones, una platea de fundación, lo que tengan, y hacer un cut, recortar el sólido con ese elemento y ya ahí tenemos ese vaciado. ¿Uso de GreenLine después de importar un archivo CSV para corregir la triangulación? Bueno, ahí no tenemos esa posibilidad que existe en 2023, ¿sí? Por eso que yo les digo, si vamos a trabajar con GreenLine, si tenemos que corregir por ahí las triangulaciones, lo ideal sería hacerlo en Civil 3D, ¿sí? Esta es una de las cosas que ayer uno de mis amigos, Alfredo, me decía, uh, pero no está más la triangulación, bueno, pero si yo tengo que trabajar más todo lo que es GreenLine y triangulación, generalmente lo hago en Civil, no lo hacía nunca en Revit. ¿Cómo podemos hacer el relleno? Es decir, hemos visto el corte, pero si tengo una plataforma que se eleva sobre el nivel de tierra. Si tengo una plataforma, lo puedo hacer con una subdivisión. Perdón, la subdivisión siempre va en Z positivo, es positiva siempre, así que lo podemos hacer a través de esa herramienta. Gracias, Caro, gracias por estar. Gracias a todos y a todas por haber venido y gracias Lucrecia por resolver estas dudas. No, por favor, ningún problema. ¿Querés que pase al slide? Sí, por favor. Sí, correcto, correcto. Así podemos ver el reto de la familia, Lucrecia, si lo querés explicar. Sí, este, bueno, estamos haciendo varias cosas a la vez. Sí. Tenemos esto de topos sólidos, después estamos con una serie de webinars que, si no me equivoco, el 15 de mayo, tenemos nuestra próxima sesión de familias, que va a ser Familias Anidadas, y dentro de esa sesión de familias tenemos un reto que es generar esta columna de luz. Algunos que han hecho capacitaciones conmigo saben que esta columna me encanta porque tiene de todo. Yo después les voy a dar el paso a paso, pero primero quiero que sea un desafío para ustedes. donde tenemos una columna de luz que tiene tres alturas diferentes, fíjense que tenemos una de tres, otra de cinco, otra de siete metros, donde contamos con o dos luces o cuatro luces, dependiendo de la altura que tiene esa columna de luz. La base es proporcional a la altura de esa luz, es una sexta parte de la altura. Si estamos trabajando con la columna más alta, esa columna tiene que tener anillos en el medio, siempre tiene que tener anillos superiores. Entonces, acá se trabaja mucho con el tema del if. Si pasa tal cosa, si tiene esta altura, pone dos luces, sí. Entonces, el reto es justamente sacar este desafío. Perfecto, Lucrecia. Pues en la segunda, aquí están los próximos eventos, como comentaba Lucrecia. Tenemos un evento el 4 de mayo, la semana que viene, de la mano de Luis Rodríguez, que empieza su serie de Revit y Dynamo, Transforma tus procesos de documentación en Revit con Dynamo, la próxima semana. Luego tenemos, como comentaba Lucrecia, la sesión de Familias Sanidadas el 10 de mayo y la próxima sesión del ciclo de interoperabilidad, que también en este caso lo va a conducir nuestra experta, Lucrecia, nuevamente, al próximo 15 de mayo. Tenéis todos los enlaces en la comunidad. Y lo que sí que os pedimos antes de despedirnos, primero de todo agradeceros a todos y a todas haberos conectado a esta sesión de hoy. Hemos tenido un gran grupo de personas conectadas. Agradeceros el interés. Que entréis en el link que os hemos dejado en el chat. Nos dejéis un like. Que os ha gustado la sesión. Es muy importante para nosotros esto. También que nos dejéis comentarios, mejoras, sugerencias o dudas que tengáis, que queráis plantear a Lucrecia, que no haya dado tiempo de plantear hoy. Y en las próximas sesiones os esperamos. Y os esperamos también en el reto que os ha comentado Lucrecia. Así que cualquier cosa, nos vemos en la comunidad. Muchísimas gracias. Bueno, además que va a estar, está grabada, así que lo vamos a subir también al foro. Exacto. Lo tenéis disponible a partir de mañana. Ya lo tenéis disponible a esta grabación para consultar y para volver a ver esta sesión si tenéis alguna duda. Muchísimas gracias a todos por participar. Gracias, Joaquín, por convocarme. Gracias, Lucrecia. Gracias a todos. Hasta pronto.